Con muchísimo placer ya estamos recibiendo aquí en Estudios al profesor Leonardo Martín, director de programas del Instituto Sescos. El Instituto Sescos, saben ustedes, es un centro para el estudio de las sociedades abiertas. Con la bienvenida al profesor Leonardo Martín, la promesa de continuar con un tema que ya hemos iniciado con el profesor Andrés Riva, con el profesor Pedro Iser, todos del Instituto Sescos, hablando de los desafíos en este camino al desarrollo en Uruguay. Con la bienvenida nuevamente, profesor Leonardo Martín, pongo sobre la mesa el vallismo del siglo XXI y la posibilidad de desarrollo en Uruguay. Eso como gran puerta por la cual entrar. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Gracias a la audiencia. Bueno, un gusto, en primer lugar, de encontrarnos cara a cara. Estábamos haciéndolo vía telefónica últimamente, pero siempre es bueno reencontrarse. Así que muchas gracias por la oportunidad. Sí, nosotros en Sescos estamos muy entusiasmados con esta cuestión de seguir conversando de un tema que nosotros destacamos como muy importante para el Uruguay. Sabemos que hay cosas más urgentes. Te escuchaba recién hablando de las elecciones que son departamentales, que son inminentes. El tema de la pandemia, que por supuesto ha ocupado los titulares en los últimos cuatro o cinco meses. El tema de la crisis económica que está latente y que posiblemente también tenga sus próximos capítulos. Eso es lo urgente, indudablemente, y hay que ocuparse. Pero también nosotros sentimos que hay un espacio para empezar a pensar un poco en las cuestiones más importantes. Y allí nosotros queríamos, uno de los aspectos que queremos tratar es el tema justamente de esto del vallismo. Carlos Maggi tenía un viejo dicho que decía, bueno, en el Uruguay son todos vallistas, somos todos vallistas. No importa si somos blancos, colorados, de frente, nacional, peñarol, ricos, pobres, somos todos vallistas. Bueno, pero, y hay un poco de eso, ¿verdad? El vallismo ha quedado como una marca de fábrica desde principios del siglo XX. El tema es que nosotros sentimos muchas veces que en los últimos años, en los últimos 15, 20, 25 años, en donde el Partido Colorado, cuna original del vallismo tradicional, del vallismo desde principios del siglo, ha ido perdiendo, ¿no? Ha ido perdiendo su traducción en votos, etcétera. El vallismo, bueno, ha quedado en disputa en el terreno político, en el sistema político uruguayo. Y bueno, y cada uno que lo interpreta y lo quiere, se quiere adueñar, lo usa más bien en el sentido que más le conviene. Y nosotros a veces sentimos que el vallismo últimamente se está volviendo sinónimo de estatismo, de estatismo a secas, en donde es necesaria la presencia a ultranza del Estado bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y nosotros lo que queremos introducir en este punto en particular, hablando un poco del vallismo y hablando del siglo XXI y esta idea del desarrollo, es que es verdad que el vallismo era ciertamente estatista, pero con una visión reformista, que creo que es la que se viene, la que se ha perdido y que nosotros en alguna medida queremos rescatar desde sescos y desde este planteo de discusión general, de discusión social, ciudadana, plantear esta cuestión de traer el vallismo como reformismo, no tanto como estatismo. ¿Qué digo con esto? Bueno, es probable, y un tema seguramente muy polémico. Yo no sé si don José Valle Ordóñez se levanta hoy y ve la estructura de las empresas públicas uruguayas y dice, no, no, esto hay que tirarlo todo, cuando él mismo las creó. Entonces, no podemos comparar principios del siglo XX, un Estado débil, una ola de inmigrantes que recién está viniendo, un Estado en construcción prácticamente, en donde el Estado tenía que intervenir, asegurar servicios públicos, establecer movimiento y inversión de capital, con un siglo XXI globalizado, en donde los capitales están allí para que vengan y en donde lo que el Estado tiene que hacer es estar presente, sí, pero para garantizar las condiciones, las reglas de juego, para atraer esas inversiones y todo lo demás. Entonces, esa es la cuestión que nosotros queremos ver. Y otro detalle, y seguimos el diálogo, es un tema que también es muy interesante y que es este. Valle Ordóñez, cuando planteó la idea del pequeño país modelo, que de alguna manera trajo Talvin nuevamente, pero que tenemos todos en el imaginario, ¿no?, de la escuela, ¿no? Artigas y Valle, prácticamente, el pequeño país modelo son esos estereotipos que quedan. Sí, sí, pero el pequeño país modelo comparado con Suiza, con Francia, ¿no? Hoy las comparaciones son... Yo sé que tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos comparado con los vecinos, pero a Suiza ya lo miramos, bueno, como una utopía que ya no podemos... Totalmente. Entonces, bueno, si vamos a ser vallistas, volvamos a querer ser aquella Suiza de América, volvamos a mirar a Suiza, volvamos a mirar a Finlandia, a Austria, o a Francia, o a lo que sea, ¿no? Claro. Esas cosas. Profesor Martín, voy a cortar grueso. Dele. Con todas las prevenciones que significa, a veces en este tiempo tan confuso y de fronteras tan difuminadas, mencionar algunas corrientes de pensamiento. El vallismo, por ejemplo, no fue marxismo. Es más, el vallismo arrebató banderas a los movimientos socialistas de su tiempo porque encarnó, digamos, respuesta a los derechos legítimos de las clases trabajadoras. Podríamos decir que, salvando todas las distancias hoy, se sentiría más cómodo el viejo valle, dicho esto con respeto, en lo que son las corrientes socialdemócratas modernas y de tú a tú hablando con los problemas incomplejos y con un gran sentido de la libertad. Bueno, Daniel, excelente comentario, excelente pregunta. Yo creo que es estrictamente así y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. El vallismo en Valle de Gordóñez era, insisto, un reformista, un hombre que venía a romper todos los esquemas. Y entonces agarraba, si tenía que agarrar cosas del anarquismo, las agarraba, y si tenía que agarrar cosas del socialismo, las agarraba, y si tenía que agarrar cosas del liberalismo, también las agarraba. O sea, era un hombre rupturista, pragmático y reformista, que adaptaba la realidad al tiempo en que se vivía. Por lo tanto, sin duda, yo creo que el vallismo hoy es sinónimo de la socialdemocracia moderna, y sin duda, nosotros tenemos que, hay que reivindicar que el discurso vallista no implica estatismo, medianía, un Estado inmóvil y cada vez más grande y gigantesco, ineficiente y a cualquier precio. Yo siempre le leo a mis alumnos un fragmento del día y el día en donde Valle y Ordóñez, cuando iniciaba el debate acerca de la necesidad de que el Estado invirtiera en servicios públicos y en las empresas públicas, él explícitamente decía, no me llaman ningún principio socialista, es solamente la necesidad de invertir para asegurar la buena calidad a buen precio de los servicios públicos. Quiere decir que no había un ánimo ideológico, no había un ánimo de socialismo, él lo negaba, explícitamente negaba ser socialista. Lo que decía es, bueno, en este momento y en este lugar necesitamos esto. Pero no sabemos qué necesitaremos después. Así que yo creo que eso es clave, lo que tú planteabas, y yo creo que mirar la realidad sin complejos es una de las características no siempre valorada de aquel viejo proyecto vallista que tanto modernizó el país y que lo convirtió, bueno, en lo que fue, ¿no? En ese pequeño país modelo. Claro. A veces cuando uno mira las noticias hoy, dice, pero, a ver, aquello que leímos en los libros de historia quizás no esté tan lejos. Me refiero, por ejemplo, al conflicto que hay en este momento entre Turquía y Grecia o Turquía y Chipre por determinadas riquezas en materia de hidrocarburos en un amplio mar donde hay también intereses, por supuesto, de otros países de la región y de las potencias. Pero digo, en este tiempo en que Occidente balbucea, no sabe cómo identificarse en el ejercicio cotidiano de la política con los grandes principios que generaron esta civilización occidental. ¿Cómo interpretar aquel vallismo o aquel espíritu del vallismo con la defensa de determinados principios que forman parte sí de Occidente y que están tan herrumbrados, ¿no? Porque hay que pulir la herramienta para que lo podamos ver. Como el polvo ha ido ocultando las características de la herramienta. Absolutamente. Ahí, Daniel, es muy interesante también porque nosotros lo que tenemos que reivindicar son estas cosas, estos principios, ¿no? Que trascienden los tiempos y que en definitiva son los principios y valores que caracterizan al Uruguay en su momento, pero también al mundo occidental, a la sociedad occidental. La libertad individual, por sobre todas las cosas. Valle y Ordóñez era un defensor acérrimo de la libertad individual, de la libertad del individuo. Era un humanista, es decir, la protección de la libertad individual y del ser humano para que se desarrolle y para que sus, como decía Artigas, sus virtudes sean las que lo destaquen en el mundo. Asegurarle eso, asegurar su libertad a cualquier precio. Esos son los valores fundamentales, tanto del vallismo, del proyecto vallista, como de los valores de Occidente, que hay que rescatar. La libertad individual, la libertad de expresión, los derechos, la protección social, digamos, ¿no? Un estado de bienestar, pero un estado de bienestar moderno, un estado de bienestar que asegure determinados derechos, pero que a su vez no sea una tranca para el desarrollo. Que yo creo que ese es un poco, en alguna medida, hay una inquietud en Occidente, una inquietud cada vez más manifiesta, porque los estados de bienestar, en términos generales, hoy en día, ya sabemos que por más que el mundo es capitalista, el estado de bienestar ya no puede obviarse, ¿no? Ni en los Estados Unidos, quizá el más liberal de los estados, o en Suecia, quizá el modelo de mayor protección, digamos, de bienestar social. Es, en todo caso, un equilibrio. Pero esos estados de bienestar tienen que volverse cada vez más modernos, cada vez más eficientes, y poder responder a las inquietudes y a las necesidades de la población actualmente, que son mayores de las que existían en los 60, en los 70, en los 80, y que, bueno, esa es una gran dificultad. Todo eso se defiende con los valores y los principios de Occidente, que también fueron muy arraigados en Uruguay en su momento, la defensa de la libertad individual, la defensa de los derechos de la persona, y el humanismo, que también era una de las marcas de fábrica de aquel viejo valle. Para ir redondeando, profesor Martín, uno siente que ha perdido altura el debate de ideas, y eso es lo que permite, además, que aves rapaces de corto vuelo, de vuelo rasante, se apropien rapiñando lo que son grifas intelectuales, grifas ideológicas, y nadie pregunta. Yo digo, por ejemplo, para ir redondeando, profesor Martín, como le decía, no hay debates de fondo sobre el tema de las empresas públicas, por ejemplo. No hay debate de fondo sobre el rol del Estado, hasta dónde, cómo, para qué, no lo hay. Qué lástima que no lo haya, ¿no? Por eso me permito saludar el esfuerzo del Instituto Sescos, que sin partir de una verdad revelada pone el tema sobre la mesa, para que todos puedan enriquecer, al fin y al cabo, el rumbo que adoptemos, ¿no? Esa es la idea de nuestro Instituto, esa es la idea que nos tiene muy entusiasmados en este momento, y bueno, fomentar justamente este tema del debate. El ejemplo, a ver, un ejemplo que siempre manejamos, ya para terminar y agradeciendo el espacio, por supuesto, ¿por qué el Uruguay tiene que seguir teniendo una fábrica de cemento deficitaria? ¿Es hoy, verdaderamente, una fábrica de cemento una cuestión de soberanía, como dice el PCHNT, y como dicen... Es una pregunta, una pregunta genuina, en alguna medida retórica, por mi tono, pero es necesario tener una fábrica deficitaria de cemento. Quizá lo fue, pero no tendríamos que rever las cosas. Las cosas no son estáticas, el mundo no es estático. Y yo creo que nosotros estamos, el Uruguay está en un muy buen momento, y creo que la coyuntura también ayuda, por esta imagen internacional que estamos proyectando, como lo decía en otro momento, también ayuda a que nosotros pongamos sobre la mesa estos debates internamente, sin prejuicios. Para cerrar, profesor, ¿algo que le interese destacar de la actividad que está desarrollando el Instituto SESCOS? Estamos ahora haciendo diferentes contactos con diferentes organizaciones sociales, con diferentes medios periodísticos, etcétera, para tratar de armar, con algunas fundaciones internacionales también, etcétera, para tratar de armar una serie de debates y una serie de coloquios, de aquí a fin de año, que nos permitan darle masividad a esta discusión. Profesor Leonardo Martín, director del programa de SESCOS, muchas gracias por haber estado aquí. El próximo jueves volveremos con este tema, seguramente, a menos que la realidad imponga otro de urgencia, porque vale la pena detenerse a mirar para reformular la ruta que estamos haciendo todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a toda la gente de SESCOS.